Gracias por la invitación y buena tarde a toda la audiencia. Bueno, con un montón de cosas para contar, pero básicamente con una inquietud central que tiene que ver con... Se han conocido informes, informes muy concretos, estudios de CAME, que demuestran claramente que ha habido una caída importante en la actividad comercial interanual, digo, ¿no? Entre enero de 2023 y enero de 2024. Exactamente, sí. Con el informe que nosotros también apoyamos en ese reglamento de CAME, bueno, acá en Venado Tuerto es lo mismo, un 30% se cayó a la venta, lamentablemente, en los productos ya calzados, marroquinería, indumentaria y alimentos, ¿no? La verdad que sí. La verdad que la devaluación que se hizo, bueno, pegó muy fuerte, obviamente, y acá está en estos informes, está la clara verdad. La verdad, la verdad, exactamente. Esto, bueno, que está inserto dentro de lo que es una realidad nacional, digo, ¿no? Fíjate, vos me nombrabas alguno de los rubros, que también los había mencionado Ezequiel hace poquito tiempo, que ya marcaban una tendencia, digo. Bueno, coincide con lo que son los mayores aumentos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Tenemos tanto. El aumento, obviamente, a ver, el comercio, como siempre decimos, nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores de precios, vos tenés un comercio, te llega la lista de precios de los productos que te compraste y viene con aumento y no te queda otra de replicable al precio, pero vos tenés los aumentos de los precios como corresponde, tenés los aumentos de los servicios que cada vez son más y así cada cosa, cada gasto que vos vas aumentando, obviamente repercute en el precio porque no tenemos, el comercio no tiene otra herramienta. A lo mejor, comparado con una industria, bueno, se estoquea antes de tiempo, con mucho stock, y bueno, tiene otra manera de, en estas situaciones, de enfrentar la situación. Pero nosotros, la verdad que a veces no nos pega de esta manera, no somos formadores de precios, somos tomadores. Y ahí está la realidad. Claro, claro, claro. De eso no se puede escapar, digamos. Y bueno, obviamente el consumidor que hace, y lo que vemos, bueno, el consumidor ahora, en las cosas esenciales, como yo siempre lo digo, uno primero se va a comer y después va a vestir. Bueno, busca precios, recorre, va a los comercios que tenemos, por lo menos tenemos un porne, para hoy es tanto el dinero a veces que vos tenés que salir con 50 mil, 100 mil pesos, hacer tus compras, tanto de mercaderías básicas esenciales, en un comercito, y te compras una ropa y bueno, salimos con tarjeta, y bueno, vamos a los locales que tengan el postnet, no importa en qué marca vos tengas como comercio, bueno, busca todo eso. Y el precio, nos damos cuenta en la despensa y en el supermercado, la gente busca el precio. Claro, hemos vuelto a aquello de caminar, como decía aquella celebrérrima señora, que fundó de algún modo, si se quiere, Lita de Lázaro, me refiero, ¿no? Camina, señora, camina, que se estaba hace muchos años, bueno, se volvió un poco de eso. Ahora bien, ustedes sienten, porque acá hablamos de un enero a otro enero, una cuestión interanual, ¿sienten que se haya precipitado particularmente en algún punto, o sienten que esa caída se fue dando gradualmente a lo largo de todo el año? Fue dando gradualmente en todo el año. Sí. Obviamente, más fuerte fue en medio de... Si me disculpas un segundito, si me disculpas un segundito, voy a ir a un corte chiquitito, porque no estamos saliendo correctamente, no estamos saliendo correctamente. Así que vamos a un corte, dame dos cortitos y regresamos, así podemos escuchar a nuestro invitado como corresponde. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIR-CIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedidas al 214121. O en la WhatsApp al 3462-255454. Peor es no vender. Peor es no vender. Exactamente. Lo que decíamos recién. La técnica, los cables a veces fallan. Como los fierros, como se dice habitualmente. Exactamente. Sebastián, estábamos justamente en que te preguntaba esto. Si hubiera sido una cosa así que se notó más, que se aceleró, digamos, en el último, entre diciembre, noviembre, diciembre, después de las elecciones generales a esta parte. Mano de evaluación. Sí, sí, sí. Dinero de bolsillo. O si ya venía. Veníamos. Como vos sabés, bueno, cuando hablas con Ezequiel, que aparte de ser nuestro gerente del centro comercial, es el encargado del observatorio económico. Vimos que todo el año esto venía 3%, 10% y así iban a cayendo las ventas. Y bueno, ya llegamos en noviembre. Obviamente, luego de las elecciones vimos ese pico y obviamente cuando se devaluó, ahí sí, ahí lo vimos mucho más fuerte, digamos. Incluso a mí me pasa, como vecino, como ciudadano, que voy al centro y noto que hay muchísima menos gente. Qué sé yo, voy en horas, por ejemplo, donde un viernes, un sábado, que era difícil conseguir una mesa en un bar, veo que los bares tienen menos actividad, veo que hay muy poca gente en la calle. Yo pensé que se trataba de una cuestión, o sea, uno no puede ignorar la cuestión económica, la angustia que tiene la gente que guarda mucho el pesito, digamos. Pero pensaba que también tenía que ver con una cuestión estacional, pero me parece que no, que hay algo más detrás de eso, ¿no? A ver, siempre en enero recae obviamente la venta en el comercio, entonces luego de la fiesta pasa esto y después sí, notás que ya primera quincena, perdón, segunda quincena de febrero, ya empezaron, están en movimiento por las clases, las ventas en ese sector, digamos, librería y aquellos comercios que hagan la indumentaria, ¿no? Bueno, entonces en enero, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a ayudarlo? Primero, primero al sector gastronómico, este fin de viste que está la noche de los bares, y para el día de los enamorados, hacemos el viernes otra actividad en conjunto también con el municipio, 80 comercios adheridos de las calles de Begrano, Casegui, San Martín, Chacabuco y Maipú, ese paseo comercial, va a haber cortes con artista, y cada comercio en sí va a sacar su promoción. Ejemplo, tenemos más de 20 comercios que hacen su propia promoción con descuento, con alguna televisión artística en su local, o sea, extendemos el horario desde las 18 a las 22 horas, en ese lapso hacemos, bueno, esas son las ayudas que nosotros le podemos brindar, tanto al asociado como no al asociado. Pero bueno, volviendo a la caída de la venta, siempre, y recordamos los picos inflacionarios, cuando está el primer mes es notorio, pero el pico máximo lo tenemos a los tres meses, o sea, este marzo, abril, va a ser complejo también. Vos me estás adelantando que vamos a tener meses más complejos de lo que fue enero, concretamente. Bueno, sí, sí, porque vos tenés, ya aumentan los servicios, ya aumentaron, van a seguir aumentando las prepagas, van a seguir aumentando un poco más los combustibles, si bien vos como periodista has visto que no se aumente tanto el combustible, pero bueno, va a estar, si es un 10 que quieren ellos, será un 5 y así viceversa, entonces bueno, se va a notar un poco más. ¿Pensás que esto puede impactar de modo tal que haya comercios que no, diciéndolo claramente, que no se banquen, que tengan que bajar la persiana? No queremos llegar a eso. Sí, sí, ninguno queremos que llegue a esa realidad, digo, pero ¿puede darse el caso venado tuerto? Digo, porque uno evalúa, hay comercios que son más vulnerables que otros, quiero decir, es mucho más fácil que cierre las puertas, el almacén de mi barrio para decir algo que el supermercado que está en la otra esquina, que es gigantesco y que tiene, ¿me explico? Sí, sí, lo primero, a ver, el comercio por lo general siempre el mediano chico está atendido por sus propios dueños y trabaja en la familia, ¿no es cierto? Entonces tiene ese arraigo, digamos, de no llegar a eso, de mantenerlo, bancarlo y siempre lo bancó y siempre salió adelante. No me extrañaría, como dijiste vos, supermercados grandes, acá tenemos dos supergrandes a nivel nacional, sí, que puedan no echar gente, pero reducción horaria que pueda haber, ojo, estoy hablando acá, pensamiento individual, más que nada te diría, ¿eh? Una reducción horaria, no hora extra, digamos, pero bueno, eso se va viendo. Bueno, hoy lo que más, en lo alimenticio de estas dos cadenas son los que más venden, obviamente, y bueno, digamos, son los que más facturan. Bueno, el panorama, por lo que veo, no es poco, no es atentador, es bastante. Después buscamos también, volviendo a la pregunta, el chico mediano busca qué, salir de buscar otro alquiler, ¿no es cierto? Como ha pasado, viste que la zona céntica ya nos fuimos a los barrios, o sea, por el alquiler, o sea, buscas primero eso, achicar todos esos gastos que vos tenés, bueno, ya después, llegado al caso ese, sí, a las persianas, pero siempre hay un caminito, un proceso de, primero, no, no, de golpe, no, no sé, estaba en un rubro de despensa y la cerré y voy a pilchería, ¿no? Bueno, le busca la vuelta en eso. ¿Cómo para reinventarse? Porque está la familia por detrás, la tenemos a la familia por detrás. Yo, ejemplo, yo vengo del sector mecánico, trabajo yo y mi papá, y bueno, siempre le buscamos esto, le busca la vuelta. La despensa de Barrial pasa lo mismo, lo atiende uno solo, uno solito. Sí, los otros desarrollan otro trabajo, por ejemplo. Exactamente, trabaja, supuestamente, trabaja el grupo familiar, va atendido por los hijos, y la señora capaz que otro trabajito, y así, viste, pasa eso. El grande, bueno, el grande sigue esto, reduce el horario, no contrata personal en épocas que vos ves, ejemplo, fin de año siempre vos ves que las grandes cadenas aumentan el primer empleo, digamos, tres, cuatro meses contratados, eso seguramente se va a perder, bueno. Veo que, digo, más allá de lo que uno puede avizorar como futuro inmediato, tres meses, que es lo que vos me estás diciendo, acá tres meses todo va a ser peor, pero también vemos que esto que impactó o que se inició en enero, se profundiza en febrero, y todo indica que en marzo va a haber más medidas todavía, restrictivas, más medidas, que van a sacar circulantes de la calle, de hecho, nuestro gobernador recién acaba de decir claramente, para decirlo en criollo, no se metan con Santa Fe, nosotros vamos a seguir, pero, bueno, hay un reporte importante. Justamente que estuve en cama estos días, bueno, se hablaba de las, digamos, desde nuestro sector, qué cosas iban a impactar, digamos, en la ley ómnibus, y bueno, ya cuando se cayó, ya cambiamos, si se quiere, nuestro paradigma, porque ya se vino todo para atrás. Es tan loco que no tengo tiempo a acomodarte. Lo que sí quedó, como te decía antes la nota, es el programa de Cuota Simple, que era el programa que se venía trabajando en las gestiones anteriores, con el Ahora 12, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser por hasta mayo, desde febrero hasta mayo, aquellos comercios que estaban trabajando en el programa Ahora 12, la adhesión fue automática, ¿está? Simplemente aceptando los términos y condiciones, con una tasa del 83% que se negoció con el Banco Nación, o sea, esto es una buena propuesta que, de esto, como todo cambió, las gestiones cambian también, porque si aparte, el Estado te ayuda, pero te dice, no, yo acá no me meto, acá yo no me interfiero, apoyo, que vos, CAME, juntes con CAME Banco Nación. Bárbaro, listo, se trabajó, se gestionó, los tres en conjunto, y se logró eso. Obviamente, cada pata busca su conveniencia. Nosotros, apoyando a CAME, no, denos herramientas para que tengamos, el consumidor tenga la posibilidad de, por lo menos, bueno, esto, los rubros que estamos adentro de ese programa, podamos vender, por lo menos, en 3 y 6 cuotas. Sebastián, en el medio de todo este contexto, sombrío, por cierto, que me estás contando, donde la están remando, porque estos planes son remarla en dulce de leche, en realidad. Sí, sí, sí. Remarla en cuatro. Claro. El dulce de leche del duro, el repostero. Claro. Pero, bueno, hay un montón de movidas sociales, políticas, paros, hay movilizaciones, hay documentos, documentos de protesta, hay pedidos, petitorios, vamos a hablar correctamente, petitorios puntuales, sobre aspectos puntuales. Ustedes, como CAME, digamos, o como centro, en este caso, que serían la más fiel representación de CAME, ¿adhieren algunos a estos pedidos o no adhieren? Sí, adhierimos en la ley ONU y tanto también en el DNU. Nosotros lo que siempre tratamos es una adecuación, ¿está? Tanto de la reforma laboral, de la reforma tributaria. Eso, instintamente, el color político que esté, lo vamos a reclamar. ¿Está? ¿Y qué es con la reforma laboral? No perder los derechos adquiridos, sino simplemente los nuevos empleos que se generan, los nuevos emprendimientos que necesitan contratación de empleados. Entonces, bueno, ¿cómo no adecuamos? Ejemplo, no está tan regulado toda la comercialización electrónica. Cada provincia tiene su jurisdicción, cada municipio va a tener también su jurisdicción. Bueno, toda esa reglamentación no está, digamos, regulado. Pero en esa regulación, como comerciantes, decimos, no, bueno, hay una regulación, pero no me pongamos impuestos. Porque empezamos a regular, interviene el Estado y empezamos con algún impuestito, lo que fuere. No, no, no. Adicuémonos a lo nuevo. A ver, a ver, incluso aquí en la Argentina, en el comercio electrónico, que hoy se hacen muchísimas operaciones. Es común que la gente hasta llame a una roticería y diga, envíame el menú del día. Te transfiero. Te transfiero. Y va el cadete y dice, cobrame el cadete también. Se genera toda una movida laboral, económica, comercial, que no está regulada en absoluto. O que cada provincia reguló anárquicamente, justamente porque surge... O no reguló. O no reguló directamente, que surge, pero surge como un instrumento de necesidad y urgencia. Sí, claro. Durante la pandemia surge como la alternativa al comercio convencional, tradicional, quiero decir. Exactamente, exactamente. El comercio electrónico con la pandemia... No hubo tiempo de regularlo. No hubo tiempo y tampoco... Voluntad. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué pasó? Nosotros a esto, lo que pasó en la pandemia con la venta electrónica, y eso lo veníamos nosotros capacitando el comercio. Yo entré en el centro comercial en el 2014 y ya se hablaba de esto. Que en ese momento, cuando entramos, era todo chino, chino básico. Y decía, ¿de qué no? ¿Cómo? ¿Qué sí? Bueno, después vino Mercado Libre un poquito más fuerte. Vinieron todas las plataformas de las redes. Ahí está. Para vos, por lo menos, empezar a presentar tu producto o tu servicio. Sí, sí, claro. Periodístico, mío mecánico. Lo presentamos con un fly en las redes. Ya sabemos que nos están mirando. Bueno, vino con la pandemia, vino todo esto. Toda la venta electrónica y el cobro electrónico. Porque nosotros como consumidores, pasar el CBU, pasar datos, hacer... Cargar las tarjetas. Se fue cada más complejo. Primero era mucha duda porque no sabés de qué paso tus datos. Y yo como comerciante, cambiándome al revés de la silla, bueno, pregunta, che, ¿te pasa? Sí, no va a pasar nada. Bueno, fue todo muy de golpe. Y bueno, nosotros lo que te vuelvo a repetir era con eso que planteamos, era no queremos sacar derechos, pero sí, adecuémonos. Bueno, reforma tributaria, bueno, bajemos los impuestos, todo lo que se más pueda. Un ejemplo, los ejemplos de las tarifas de la luz. O sea, ustedes, por ejemplo, no planteaban, vamos a quitarle el aguinaldo a los trabajadores, vamos a dejar de lado las vacaciones correspondientes pagas. Los derechos adquiridos no se tocan. No se negocian. Exactamente, sí. Para el centro comercial podríamos decir, eso es algo sagrado. No se tocan. Lo que ustedes quieren es otra cosa, es regular aquello que no está regulado, como por ejemplo el comercio electrónico. Bueno, que se regule. Por ejemplo. Ejemplo, para que no haya estafas. Ejemplo, que todo lo que se vea, lo que se venda, sea lo más legal posible, que no sea ilegal. O sea, que yo no tenga en mi comercio un galpón en el cual no sé de dónde proviene la mercadería. Esa mercadería la empiezo a vender no al público en un lugar físico, sino por las redes. Bueno, todo eso lleva un proceso en el cual de control la regulación. Pero bueno, no me lo cargué, toda esta regulación no me la cargué a mí tributariamente. Claro, claro, seguro, seguro. Y vos, ¿cuáles pensás que son las herramientas con las cuales pueden enfrentar esta andanada de medidas que los afectan, golpeándolos feo, porque a la larga termina pagándole al comerciante también? Bueno, cuando algo es tan brutal, tan colosal el cambio, todos terminamos pagando algún costo, digo. Pero ustedes como comercio puntualmente, como industria, como servicios, ¿qué herramientas sienten que tienen hoy en la mano para enfrentar y para que los toque lo menos posible, digamos? Más allá, digo, mucho más allá de lo que tiene que ver con este tipo de acciones directas que me comentabas, sino en el territorio de la gestión política o oficial, para decirlo de alguna manera. Hoy lo que más estamos peleando para achicar gastos al comercio es que bajen los impuestos, obviamente, en la luz. Tenemos doble imposición, si se quiere, o doble pago de ingresos brutos, porque al tener la cooperativa, nosotros pagamos la cooperativa, la cooperativa obviamente compra a la EPE, y bueno, ahí tenemos la doble imposición. Con el precio que impone camisa. Claro, exactamente. Lo que queremos, y bueno, ya desde Feseco, el año pasado se hizo una gestión muy importante, junto con CAME y también junto con CAC, y los gobernadores, digamos, los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba, y la región centro, los tres gobernadores propusieron esto, votaron y había salido ya la ley en esto, bajar tanto los provinciales como nacionales, se bajaba ingreso bruto, un porcentaje muy bueno, que llegaban casi a un 30%, y el IVA se bajaba del 21 al 10,5. Bueno, entonces, eso es lo que, primero arranquemos por eso. Después sí, vendrán las obras para tener mejor calidad de la energía y un beneficio para todos. Bueno, pero justamente son los tres aspectos que esta gestión del gobierno nacional está diciendo, no, o sea, al no haber subsidios, claro, a lo menos ha sido, aumentó, automáticamente aumenta. Bien, dicen, vamos a detener la obra pública, lo cual implica también que no vamos a tener ni mejores redes, nada, y que lo que se vaya deteriorando, que se arregle como Dios quiera. Exactamente, exactamente. Pero ahí estamos, lo primero nosotros que peleamos es esto, bajemos, a ver, cómo podemos hacer, como centro, y apoyándonos en las entidades madre, Caminac, y las provinciales de segundo grado, Feseco, Adesa, y Federación Santa Fecina, bueno, a ver, cómo podemos, por lo menos esto, bajar, bajar gasto, capacitar al comercio, está en esto, en la venta electrónica, en el cobro electrónico también, obviamente, y en las estafas, porque ya tenemos, y ha pasado que empezamos con algunas aplicaciones, a estafar, a estafar. Bueno, entonces, todo eso, por lo menos brindarle a nuestro asociado, estas herramientas, ¿está? Sí, sí, sí. Obviamente, la estafa electrónica, siempre trabajando nosotros con el Ministerio de Seguridad, con el Fiscal Merlo, bueno, tráiganos capacitaciones, por favor. Hace poco hicieron una. Hicimos una, y pasamos a unos flyers de estafa electrónica a los asociados y en las redes, y también las denuncias, a llamar a 9-11, y bueno, todo un proceso que requiere de gestión, reuniones y... Lamentablemente, hoy día, hay una cantidad de gente impresionante, sobre todo la gente mayor, que no está tan habituada con esto, pibes están muy cancheros, digamos, ¿no? Pero que no haya sufrido, al menos un intento, digo, lamentablemente, digo. Y justamente... Y en el comercio, obviamente, en el comercio ha pasado, las primeras estafas, fue también la generación grande, que estaba a la cabeza del comercio, y empezaron con estas estafas. Un cuentito del tío, de un proveedor, ¡Oh! Esto es una aplicación, ¡Ah, mirá, te transferí por esto! Sí, sí, nunca se transfirió, en realidad. Sí, sí. Sebastián, bueno, básicamente charlamos un poco de lo que tiene que ver con la actualidad, la parte más compleja, digamos, más jodida. Pero me encantó también, y quiero volver sobre esto, el trabajo mancomunado con el municipio, por ejemplo, para generar estas herramientas, porque también son herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una jornada de cuentos, inventar de alguna manera, si se quiere, sacar de la galera para atraer al cliente, porque también en ese sentido, Venado necesitaba un avance, seamos honestos, ¿no? Exactamente. Estaban muy acostumbrados a lo que veíamos, por ejemplo, en las grandes ciudades. Uno, acostumbrado en Buenos Aires, por ejemplo, agarrabas una calle y te decías, hoy es el día de la calle Castelli, en 11, ¿viste? Sí. Y en calle Castelli te venden todos los artículos de iluminación y todo a mitad de precio, te llevaban los chanditos cargados. Eso con CAMI lo trabaja firmemente. Ya tenemos una federación, las dos de segundo grado, Feseco y la Federación Santa Fecina, que apoyan y promueven los paseos comerciales. El año pasado, en la gestión de Luis Pañoni, perdón, el antes año pasado, en la gestión de Luis Pañoni, ya se firmó un convenio con el municipio, CAMI y la Federación Santa Fecina, para embellecer los paseos comerciales. La primera etapa era hacer calle Cazay, con cuatro intervenciones en las esquinas, después seguir por calle Verano y seguir también por calle San Martín. En la nueva gestión ahora del gobierno provincial, junto con el intendente, firmamos una nota al Ministerio de Infraestructura para volver a hacer un relevamiento, también en conjunto con todas las entidades, madres de Santa Fe, para volver a hacer un relevamiento, ver qué podemos hacer y buscarle la vuelta, el embellecimiento, obviamente, que en el cual acá nosotros apoyamos las obras, obviamente, no hay el dinero por parte de la entidad para hacer las obras. Pero vemos en otro lado como una ayuda empresarial, si se quiere decir, empiezan a embellecer con bicicletero, con cesto y demás. Sí, pero hay pequeños detalles que cambian completamente la estética, ¿no? También, en estas reuniones que ha tenido el intendente con la gente de la Federación Santa Fecina y con los instructores de CAME que han venido a revelar y hablar de los paseos comerciales, diciéndole a nuestro intendente, digo nuestro, no por la entidad, sino por el ciudadano, arrancar por pequeñas intervenciones en las calles comerciales, los ejemplos, se arrancó con las luces LED, se han pintado un poco más las sendas peatonales, los cordones, las dársenas de discapacidad y demás. Bueno, esas son pequeñas cosas que van mejorando la zona, si se quiere, comercial. La zona comercial está comprendida, CASEY, 25 de Mayo, San Martín y Río Adavia. Ahí tenemos la gran congregación en menado de los comercios. Obviamente, después tenemos las tradicionales avenidas con los comercios. Calle Bron, Calle Estrugamú, Ruta 8, Ruta 8 que tenemos la mayoría de los respuesteros. Sí, exacto. Calle Santa Fe. O Calle Estrugamú, desde Brown hasta Terminal de Ombio, se ha convertido en un nuevo, la nueva Belgrano le llamo yo, porque es un comercio, es una nueva Belgrano, es increíble el centro comercial. Eso, bueno, eso ahí, obviamente nosotros, este año, y en la gestión que yo, este año termino con la gestión, o sea, 20, 25, o sea, completo todo este año, bueno, era la idea de proponer, de salir con el centro comercial a los barrios, a estas arterias, a charlar con los comerciantes, obviamente, siempre ayudado por la vecinal de cada barrio, ¿no? Ajá, un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto con la vecinal. Ojalá se den este tipo de acciones, digo, luego, bien lo visible, lo concreto, que se difundan como corresponde, porque los otros días estuvo el representante de vecinales acá, Facundo Rebasti, y decíamos, ¿no? O sea, el más directo receptor de las necesidades y de las potencialidades que tiene cada barrio de la ciudad es el vecinalista. Exactamente. Es una cuestión de contacto directo, digo, de cotidianeidad, no porque el otro, no con esto estoy diciendo, a ver, el funcionario, el dirigente de la naturaleza que sea, no tiene contacto con los barrios. No, porque el otro tiene más contacto, porque vive ahí, digo. Es así de simple. Mirá, tendríamos dos millones de cosas para seguir charlando, pero ¿sabés qué? Sí. Ya charlamos prácticamente 40 minutos. ¡Ja, ja, ja! Todo el tiempo. Claro. Si se te pasó rápido, significa que estuviste cómodo. Estuve muy cómodo. Y ese es el objetivo de esto. Estuve muy cómodo. Porque cuando alguien está cómodo, vuelve a casa. Así que te agradezco infinitamente la gentileza de haber venido. Está bien, déjame volver a repetir. Sí. Noche de los bares este fin de semana. Sí, sí, tenemos el flyer. Ahora tenés el flyer. Y ahora te paso el flyer de los días de los enamorados. ¿Está? Venado Sale le pusimos. Venado Sale. Venado Sale. Ah, qué lindo. Ingenioso. 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 O sea, queríamos hacer eso. Bueno, el título en sí es el día de los enamorados, pero bueno, era eso. Es salir y gesto. Y siempre, como siempre lo decimos, tener un compre local, por lo menos todos los meses, con promociones para comerciantes. Claro. Y así. Ahí, entre otras cosas, perdón, me voy a extender, no soy uno más total, igual me van a retar. Digo, entre otras tantas cosas importantes que se me ocurre que también ustedes lo deben tener en cuenta, es que cuando estemos, vos me hablabas de una fecha y me dices, no me puedo sacar eso de la cabeza, perdóname, pero no me lo puedo sacar de la cabeza, me eriza un poquito la piel porque sé que los aumentos van a continuar, digamos, están programados para que continúen y me hace tener miedo porque se suma el invierno también, ¿no? Ajá. Que significa un montón de otros gastos para la gente que les impide comprar otras cosas que a lo mejor suele dejarlas más para los aguinaldos, como bien dicen, ¿no? Sí, sí. Estamos lejos todavía. Sí, sí. Estamos lejos todavía. Eso me asusta a mí. ¿Y? ¿Cómo lo viven? ¿Qué clima hay ahí? Y todavía no. Hoy por hoy. Todavía no hay un, decirme, un clima, o sea, vamos pasito a pasito, queremos ver cómo se llega a marzo, ¿viste? Necesitar a marzo, ver abril y obviamente ahí ya estamos, vamos a estar a las puertas del otoño obviamente y llegar. Lo que siempre impactó al comercio obviamente fue la tarifa del gas. Ya tenemos, ahora tenemos bien fuerte la tarifa de la luz y ya va a venir el aumento del gas. 150%, 150% inicial. Exactamente. Inicial. En fin. Pero bueno. No, 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 no. Hay que darle eso, eso. Hay que ser optimista. Sí, sí. Sebastián, te agradezco infinidad. Gracias a vos, a disposición, no hay problema. Lo mismo esta casa cada vez que necesiten difundir algo, ¿eh? Espero el flyer que falta. Sí, sí. El del día de los enamorados. Exactamente. Porque el otro flyer ya lo tengo, así que listo. Bien, genial. Infinitas gracias. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Con nosotros Sebastián Turdó, que es el representante, el titular del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Venado Tuerto en la tarde de la A a la Z. Corta, corte y enseguida volvemos.